¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una cara de un producto que os confieso que yo os iba a traer aquí para decir qué locura es esta, qué fantasía, menuda innovación por parte de la industria alimentaria, qué temerarios pero que resulta que ya existe, es un producto típico de Andalucía y también de Extremadura según me han dicho, según me he informado en las últimas horas porque yo esta mañana cuando he avisado del directo no tenía ni idea de la existencia de este producto y pensaba que era una extravagancia, una excentricidad y no, resulta que existe, que es típico pero yo aquí en Murcia, qué queréis que os diga, yo no lo he probado nunca, no lo conocía y se ha escapado un poco de mi área de influencia, así que vamos a probarlo voy a ir como siempre al frigorífico, traigo el producto, lo analizamos, ingredientes si tenéis la cuenta de Amazon Prime como tienen Divox Twitch, como tienen Mariona Molina que tienen ahí esa estrellita, podéis vincularlo con vuestra cuenta de Twitch y suscribiros aquí abajo, totalmente gratis, me apoyáis, me hacéis muy feliz y os quiero mucho si es que soy gente maravillosa Toby, quieto, que vengo ya, te dejo ahí con esa gente, vigila, vigila el ordenador que no se reinicie vigila no venga, eh, vigila, que vengo ya Toby, que no, que vengo ya me voy ya, Toby bueno, ya estoy por aquí vamos a ver, me he traído una servilleta un cuenco transparente y el producto que venimos a analizar hoy bueno, por aquí tenéis lo que yo vi en Mercadona que pone gazpacho blanco de almendras con aceite de oliva virgen extra ajo blanco y yo dije pero que fantasía es esta pero como que gazpacho blanco pero que es esto de white gazpacho y yo dije, bueno, esto es una, como digo, una excentricidad, una novedad alguna movida de la industria alimentaria pero es que esto ya es un plato típico que ya existe entonces bueno, vamos a ver un poco los ingredientes porque realmente lo curioso esto es que no lleva tomate a mí es lo que me dejaba un poco perplejo patidifuso, anonadado ingredientes agua, almendras, 9% pan rallado aceite de oliva virgen extra, 3,5 vinagre de jerez reserva sal, ajo y zumo de limón a partir de concentrado producto pasteurizado conservar en frigorífico de 2 a 6 grados y una vez abierto, consumir antes de 3 días agítese antes de servir fantasía tecnólogo de alimentos descubre el ajo blanco lo que ocurrirá a continuación te sorprenderá pues eso es un poco lo que voy a poner en el título del vídeo que resumamos a youtube seguramente murciano prueba por primera vez el ajo blanco y pasa esto vamos a ver ah bueno y si queréis ver la información nutricional por si os llama la atención obviamente si el contenido es mayoritario en agua pues tendrá poquitas calorías menos de 100 kilocalorías grasas 8,5 que vendrán del aceite de oliva virgen extra hidratos 2,6 y proteínas 2,1 pues de la almendra que es poquita y del resto de ingredientes que la verdad que no me acuerdo pero vamos al final si tienen mucho contenido en agua pues será nutricionalmente pues no demasiado interesante bueno el pan rallado también que en principio pues está entre un 9 y un 3,5 así de todas formas eso me lo apuntaron cuando hicimos una de las últimas cartas no sé si fue con el salmorejo el gazpacho de Ben Esteban creo que sí que cuando el contenido de un ingrediente es menor del 7% 7% o menos no es obligatorio que aparezca en orden pero digamos que esa norma del orden de los ingredientes se pierde ¿vale? entonces el pan a lo mejor no sé si llega al 7 pero bueno vamos a ver el tema agitar antes de servir creo que ya lo hemos cumplido bastante no sé o sea me da mucha curiosidad porque no sé el color que tiene se supone que es blanco ¿no? hombre si no es blanco ya sería publicidad mega engañosa vamos a ver hostia me cuesta abrirlo ¿eh? porque está se me resbala ¿eh? como el programa ese de los famosos que se caen por por la tele se me resbala el alma se me resbala es blanco huele como me está dando un poco de angustia así viéndolo ¿eh? va a estar bueno seguro pero es que yo un gazpacho blanco es que me parece una cosa muy extraña yo soy tan fan del gazpacho a eso lo puedo enseñar sin abrirlo no creo sí, sí se puede mira es que parece un tetra es que es leche esto ¿o qué? bueno voy a proceder a a echarlo en el en el envase uy casi la lío ¿eh? esto parece yogur yogur de leche de cabra ¿o qué? ¿qué es esto tío? me dan ganas de echarle unos pocos cereales a esto ¿no? se toma con cuchara y yo no puedo meter así el morro me tengo una cuchara que esto es muy lío yo me lo voy a meter al morro directamente me entiendo que con cuchara pero para que sea más épico me va a manchar el hocico por vosotros ¿no? Toby ¿qué pasa? ¿quieres probar conmigo el ajo blanco? ven ven que te subo arriba no lo vas a probar ¿eh? era mentira los perros pueden tomar esto si hay algún andaluz en el chat que me lo confirme vamos a ver esto como está a ver voy a hacerlo así para que se vea mejor es que el olor no sé a qué huele huele extraño ¿verdad? no sé a qué huele extraño Va a estar bueno, seguro. Esto. A ver, que... A ver, que no quiero faltar respeto. No quiero faltar respeto a las culturas tradicionales. Así que lo voy a volver a ver una tercera vez. A ver si... Si así. Esto parece salsa tártara. Es salsa tártara. La salsa que se le pone a las patatas fritas. Estas de las cadenas con bacon y tal. Es esto. Esto se le echas unas patatas fritas y está de lujo. Pero así... Así no sé. El ajo blanco no se suele tomar solo. Sí, yo también lo he leído por ahí que se acompaña con un gazpacho. Supongo que con verduras y tal. O hortalizas. Pero bueno, yo un gazpacho que también se lo puede tomar acompañado. Me lo tomo solo y está bueno por esto. A lo mejor el tradicional que hacen en las casas de vueltas. Esa huele de eso está de lujo. Pero este, desde luego, de hacendado. A mí no me está matando mucho. Aún así, le vamos a dar otra oportunidad. ¿Por qué no? No está bueno esto así, ¿eh? A ver si te lo quieres tomar con cucharas y le pone melón o uvas. ¡Mmm, qué rico! De normal porque ayuda mucho el sabor. También con salsa sobre algunos platos. Con eso estaría mejor. Pero bueno, si hacendado lo vende así tal cual y no tiene ningún tipo de mensaje de acompañamiento de bueno, se recomienda tomar con esto o con lo otro. Que muchas veces en sugerencias de presentación se pone. Por lo cual yo entendí que esto se toma así tal cual. Así que siento decirlo, pero a mí esto no me está gustando. Lo siento por mis compatriotas andaluces extremeños. Pero yo esto, así a simple vista parece un yogur líquido. Y probándolo es salsa de patatas fritas. Esto está insípido. Está sozaina. Esto le falta consistencia, le falta vida, le falta... No sé. Me da lástima. A mí me gusta casi todo, ¿eh? Yo soy un poco exquisito. Ya lo sabéis para la comida. Pero es que esto... Se notan los trocitos de almendra. Pero la verdad que estoy leyéndolos por el chat de reojo. Esto con toppings estaría mucho mejor. Así tal cual no. Pero aquí es un fallo porque, claro, los que no conocemos el ajo blanco, que me alegra no ser el único porque veo aquí por el chat que también hay gente que no lo conocía, que lo pongan aquí en las sugerencias de cómo se toma, tío. No que tú lo pongas así tal cual. Yo vi esto y pensaba que era un gazpacho, pues, con otros ingredientes, una innovación, alguna movida o algo así. Aquí se queda un poco... La cata se queda a la media. Vamos a probarlo otra vez a ver qué tal. Así no me gusta. A lo mejor también es que este de Hacendado no está muy allá y el típico tradicional está más bueno. Lo siento, pero a mí esto no me gusta. Lo que también me ha parecido interesante es, bueno, la composición que le hemos dicho antes y luego el tema que ya no sé si eso es polémico, ¿no? O sea, el tema de que ponga gazpacho blanco de almendras, porque hasta donde yo he podido investigar en estas escasas horas de saber lo que era este producto, se conoce como ajo blanco, a secas, ajo blanco, ajo blanco. Yo entiendo que lo de poner gazpacho blanco de almendras es como parte de esa denominación de venta que ya sabéis que de forma legal, cuando un plato o un producto no está legislado, no tiene una norma de calidad específica aquí en España, estamos hablando, tiene que tener una denominación de venta que sea más o menos descriptiva, que se identifique lo que es el producto. Entonces, claro, el hecho de llamarlo gazpacho blanco de almendras es como esa forma para que la gente que no sepa lo que es lo identifique. Y yo, de hecho, no sé si esto lo venden en el resto de mercadonas de España, pero a mí me extrañó mucho verlo en Murcia. He preguntado a la gente murciana y si me han dicho que lo conocía, pero en plan de ver alguna receta por internet o algo así, pero que aquí en Murcia esto no... No, vamos, yo es que no lo conocía. En 27 años no lo he conocido. Es curioso también porque yo creo que también los mercadonas, según la ubicación de España, tienen diferentes productos. El tema este me da pena, ¿eh? Me da pena sobre todo porque yo pensaba que era una cosa tal y como es algo típico, está feo criticarlo, pero claro, si no me gusta, ¿qué voy a hacer? No me lo voy a inventar. Va a estar bueno seguro, pero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!